Hoy se cumple una semana de la emergencia por basuras en Bogotá, aunque el distrito asegura que la ciudad está casi lista, la personería y la procuraduría dicen que todavía persisten 52 zonas críticas. Según los entes de control, las localidades más afectadas son Engativá, Rafael Uribe Uribe, Usme y Fontibón. Además, el distrito aseguró que la emergencia estará superada en dos días. Este sobrevuelo realizado la tarde del jueves por la personería y procuraduría evidencia que todavía hay puntos críticos en la ciudad. Las imágenes revelan basuras en vías públicas, canecas que ya no dan abasto y gran acumulación de desechos. Ha quedado falta de hacer barridos para evitar que queden ahí algunos contaminantes. De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Hábitat, desde que comenzó la emergencia se han recogido 18.500 toneladas de basura. El alcalde Enrique Peñaloso aseguró el miércoles que en tres días se superaría la emergencia. Esperamos ponernos al día totalmente en los próximos tres días. La personería y procuraduría le hicieron un llamado a la administración distrital. Que se priorizara también en la recolección de la basura los sitios cercanos a los centros de salud, a los colegios y a los sitios de fuentes de agua. En las últimas horas llegaron a Bogotá 15 vehículos compactadores de seis municipios de Cundinamarca para superar la emergencia. Hicimos un recorrido por las localidades que la personería considera las más afectadas. En Engativá, Fontibón, San Cristóbal y Usme, esta mañana había acumulación de escombros. Los reporteros de Noticias RCN al lado de la gente. Son las 9.25 de la mañana. Estamos haciendo un recorrido por el barrio Modelia en Fontibón, donde dicen que hace 10 días no se recoge la basura. En los conjuntos residenciales los chutes están a reventar. Y miren, los dejo con esa dirección para que la Secretaría de Hábitat envíe camiones a recoger la basura. Contaminación para los niños, enfermedades, roedores en los conjuntos. Bueno, ya son las 10 y 15 de la mañana. Estamos sobre la calle 13, una vía principal de Bogotá, de las más importantes de Fontibón y quiero que vean el reguero de basura que hemos encontrado. Porque en algunas zonas de la ciudad están denunciando que hay gente que le paga a los recicladores para que saquen la basura de los barrios y la arrojen en lugares como estos. Una pregunta al señor alcalde. Hace un día sin carro para descontaminar la ciudad y vea cómo no la contamina con la basura. Entonces, ¿a qué estamos jugando en esta ciudad? Son las 10 y 16 minutos de la mañana y este es el panorama que se vive hoy en el barrio Chuniza, en la localidad de Usme. Como ustedes se pueden dar cuenta, son montañas de basura. Los vecinos aseguran que ya llevan cinco días sin que el camión de la basura pase por este lugar. Es inaudito que esto esté pasando. Nosotros pagamos un servicio de aseo. Nosotros tenemos derecho a vivir dignamente. Esto no es vivir dignamente. Miren, y este es el panorama que se vive aquí en el barrio Amapola, en la localidad de San Cristóbal. Aquí, como ustedes se pueden dar cuenta, en cada esquina hay una montaña de basuras. Igual aquí hay mucha comunidad enferma de niños y gente adulta como el señor que está enferma por ese mismo detalle. O sea, en cada esquina encontramos... Sí, señora. Si usted analiza acá al fondo, la Amapola acá más arriba, está lo mismo o quizás más harta. Y la gente la ha quemado harto por la contaminación. A este costado queda Plazuelas del Virrey, a este costado Bosques de Mariana. El separador que queda en la carrera 106A es una fila de siete cuadras de desperdicios. De aquí hasta donde cruzan los buses al fondo, las personas decidieron no sacar la basura frente a sus casas, pero sí ocupando este separador. En el occidente de Bogotá, Yaris Muñoz, Noticias RC.